Mente Dinámica En acción Mente Vamos a hablar de máscara, una máscara, seguro que lo primero que te viene a la cabeza es cuando te quieres disfrazar de algo, de algo de alguien y te colocas una máscara en la cara. La máscara en ese contexto está afectada socialmente como un artilugio para simular ser alguien que no eres. Pero en psicología también se utilizan máscaras, mejor dicho, no en psicología, en tu día de día, en tu comportamiento. Tú, como ser humano que se quiere proteger cuando algo le puede hacer daño, se coloca una máscara. También podemos decir que te colocas un escudo, pero me gusta más la figura de la máscara porque lo que hace es actuar de un modo diferente a cómo realmente eres, simplemente para evitar sentir daño. Y eso se aprecia en muchos contextos. Por ejemplo, la persona que es muy tímida y está deseando, deseando, deseando que alguien le hable o deseando hablar con alguien pero es tan tímido o tan tímida que le da miedo hacerlo. ¿Qué máscara se coloca? La de no me interesa hablar, no quiero hablar, me hago el despistado, incluso puedo parecer altivo, pero estoy realmente deseando hablar. ¿Por qué se coloca esa máscara? Para protegerse, para protegerse del miedo a ser rechazado. Es como cuando vas por la calle y ves un grupo de gente y de pronto pues los saludas y ninguno te devuelve la respuesta. Ahí en ese momento te puedes sentir herido. Si eso te pasa un par de veces, lo más probable que haga a continuación, la tercera o la cuarta vez, mirar para otro lado, hacerte el despistado. Porque no quiere volver a sentirte herido o no correspondido. Como ves, el uso de las máscaras es algo que aplica en tu día a día. Desde cuando te mandan un WhatsApp y no quieres responderlo porque sabes que si lo responde esa persona se puede poner muy pesada o te va a empezar a hablar de cosas que no te interesan y te colocas la máscara de no me he dado cuenta o no he tenido tiempo para leer tu mensaje a cuando vive otro tipo de situaciones en las que a lo mejor la máscara es un poco más compleja de desarmar. Pero siempre te pones máscara y siempre, y quiero que lo tengas claro, que la máscara no tiene otra función en tu vida que evitar sentir daño. Si te colocas la máscara de verdugo o de víctima, lo único que estás haciendo es evitar sentir daño o, si es posible, sentir cariño. Pero es mucho más potente para el uso de esa máscara en tu vida el premio de no sentir algo malo que crees que puede venir. Por ejemplo, seguro que te ha pasado alguna vez cuando hay una bronca, hay una discusión y hay alguien que cree que no puede ganar esa bronca, esa discusión. Entonces, lo que hace es que de pronto le duele algo. De pronto se siente mareado, se siente perdido y rápidamente todo el mundo está pensando en eso. ¿Qué te pasa? Fin de la discusión. Objetivo. Yo necesito cuidado. Necesito cariño. Y aparte, poniéndome esa máscara de me duele algo, consigo quitarme de encima esas cosas que me estaban molestando, que era esa conversación en la que me sentía incómodo. Esto, ¿por qué lo hacemos las personas? Lo hacemos simplemente porque es un comportamiento, una respuesta defensiva específica de especie. Ese tipo de respuestas defensivas específicas de especie son esas que nos acompañan al ser humano desde que llegamos, desde que tenemos conciencia de especie. Y lo único que hacen es darnos respuestas adaptativas que aseguren tu supervivencia. ¿Te has fijado alguna vez como los perros, como los animales, como las ratas, como los gatos, cuando están asustados tienden a arrinconarse? Entonces, si tienen algún sitio donde protegerse, se esconden. Y si no, se van a una esquina. ¿Por qué? Porque saben que teniendo una pared en su espalda solo tienen que preocuparse de lo que le venga por los lados. No tienen miedo de que nada les pueda atacar por la espalda. Eso es una respuesta defensiva específica de especie. Y en el ser humano, el tema de las máscaras es una respuesta defensiva específica de especie mucho más evolucionada, pero con el mismo objetivo. No ser dañado. Así que, quiero que pienses simplemente cuáles son las máscaras que te colocan en el día a día. Y una buena forma de llegar a esas máscaras es qué percepción tienes tú de la gente respecto a ti. Es decir, ¿cómo crees que te ve la gente? O mejor dicho, afinando mucho más, ¿qué es lo que más te molesta que tú crees que la gente ve en ti y que realmente no tiene? Por ejemplo, si crees que la gente te percibe como alguien borde, si eso te duele, es simplemente porque te has puesto esa máscara para parecer borde. Porque si atacas y enseñas los dientes, nadie viene a atacarte. Si eso es así, sé consciente de esa máscara que te has puesto. Y cómo eso está afectando en tu vida, cómo se está influyendo en tu vida. Y si llegas en algún momento a definir tu vida, ahí tienes un problema. Y en ese aspecto deberías trabajar ese aspecto personal, el motivo por el cual ese comportamiento se genera en tu día a día y estás generalizado. Y créeme, siempre, 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 o en un 99% de los casos, todo va a ir orientado a que con ese comportamiento buscas protegerte, evitar un daño. Aunque tú te genere un daño, a lo mejor siendo una persona con una máscara de negatividad, agresiva, borde, despistada, no sé, alguien que no se preocupa por nadie, lo único que estás evitando es sentirte dañado por no sentirte correspondido, porque te digan algo que no te gusta, por sentir que no cuentan contigo, por sentirte despreciado. Sentirte atacado donde más te duele, etcétera, etcétera, etcétera. Aplica esto sobre ti. Es mucho más fácil aplicarlo sobre los demás, pero la información que tú vas a tener sobre ti es de un valor incalculable. Entonces trata de profundizar en ti, de conocerte un poquito más con este dato y trata de rascar esa superficie para llegar a tu interior, porque la clave al final es conocerte. Si conoces cómo funciona, es como si fuera un coche. Si sabes cómo funciona un coche, sabes cómo arreglar cualquier pequeño desperfecto, cualquier pequeño ruido. Si para ti es un misterio cómo funciona, depende del mecánico que te toque y todos sabemos que hay mecánicos de los que te puedes fiar y otros de los que no. Entonces no te fíes de nadie o si te fías de alguien que sea de mucha confianza, pero al final el objetivo de todo es que tú seas ese colchón de salvación a esa persona en la que pueda apoyarte, con la que siempre te sientas acompañado. Soy Francisco Navas y estoy Mente Dinámica en Acción. Hasta la próxima. Hasta la próxima.